Chalalalalala El correr del tiempo sube y en mi paz dejó Mi juventud murió En mi mente flotan los amores de mi ayer Y aunque llorando esté cantaré Hey, hey, hey Chalalalalala Siempre cantaré Chalalalalala Aunque llorando esté Mi cabello cano con el tiempo se tornó Mi juventud murió Mi corazón viejo ya no tiene a quien amar Y aunque llorando esté cantaré Hey, hey, hey Chalalalalala Siempre cantaré Chalalalalala Aunque llorando esté El correr del tiempo sube y en mi paz dejó Mi juventud murió Mi juventud murió En mi mente flotan los amores de mi ayer Y aunque llorando esté cantaré Hey, hey, hey Chalalalalala Siempre cantaré Chalalalalala Siempre cantaré Chalalalalalalala Aunque llorando Aunque llorando esté Chalalalalala Siempre cantaré Chalalalalala Chalalalalala